Venga, Andresito ahora me da otro que esto me gusta a mi, esto es divertido Así que yo ya lo estoy haciendo, lo estoy poniendo por pareja, montacircuito y ya ellos ¿Tú sabes hacerlo? Digo yo no, hazlo tú Y no sé, ahora se ríen, digo no, no, es que no sé de verdad ¿Tú mismo? En verdad sí sé, ¿no? Pero con la cara de póker que pongo Ellos no saben si hay que verse, si sé o no sé Venga, ¿qué? Son dos inequaciones, se coge cada una y se hace por separado, se despeja la X, ¿vale? Pasa esto aquí, lo voy a hacer poquito a poco para que no te duela, Fran Que luego te tienes que poner Emoal ¿Estáis bien, no? Ahora, 2X menos X es X Esta está bien, pero esta sale al revés Entonces, Fran, yo no sé si te acuerdas tú Que cuando había un menos aquí, delante de la X, ve que hace una cosa Se cambiaba el signo, pero te cambiaba el signo de esto El lado de esto y el signo de esto ¿Vale? Y yo ahora hago lo que le gusta hacer a la gente lozada por la noche Una rayita Hago una rayita para este Bueno, puedo hacer la misma rayita para los dos ¿Hago la misma para los dos? Pues, al final, lo mismo Y yo uso colores Esta la voy a poner en azul X menor o igual que 7 Ya me ha troleado otra vez, rotulado Se ha troleado por un rotulador Solo lo importante Venga, vamos a ver la página Venga, vamos a ver la página Y el 1 para arriba De aquí para acá Y aquí le pongo que está vacío Y entonces, ¿dónde coinciden los dos aquí? Pues, entonces, la solución de esta inequación doble E 1, 7 Con el 1 abierto y el 7 cerrado ¿Vale? Venga, otro Ja, ¡selou releasing las ihracles Desc ander cuerpo Vale Venga, cierto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver